En 60 días como máximo, la Comisión de Justicia del Congreso va a culminar ya la elaboración de la nueva legislación antiterrorista. Así lo informó ayer el titular de este grupo de trabajo, Alcides Chamorro, quien agregó que el Parlamento concluirá el documento en un plazo razonable para justamente conversar sobre la metodología de trabajo y los retos de una nueva legislación antiterrorista. Ya está con nosotros el congresista Natalian Primo. En realidad, la nueva legislación. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Muy buenos días, Karina. El tema del Tribunal Constitucional está ya en ese momento en el tapete y ayer Marcos Ibaseta nos informaba sobre que nosotros estamos en manos del Congreso de la República con el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué trabajo está realizando ya el Congreso de la República? ¿Qué medidas se van a tomar? Bueno, yo en primer lugar quiero decir lo siguiente, ¿no? El fallo del Tribunal que me permitió leer en su integridad, y lo que percibo es que no muchas personas de las que opinan lo han leído completamente, es un fallo totalmente ajustado a la Constitución, a los tratados internacionales, y que debe darle tranquilidad a la población. Porque el Tribunal ha tenido el buen tino no solamente de declarar parte, artículos puntuales de la legislación antiterrorista, y no toda la legislación antiterrorista, sino que además ha llenado los vacíos que esa inconstitucionalidad podría generar. En consecuencia, acá no hay que crear ni pánico, ni tampoco aprovecharse políticamente y decir, no, no impediré, no evitaré, porque el tema no es para que generemos caos ni demos la impresión de que estamos desguarnecidos. Yo creo que el Tribunal ha demostrado que en democracia se puede actuar con arreglo a ley, con arreglo a derecho, y con respeto y protección a los ciudadanos y al Estado de derecho. Entonces, el fallo no va a permitir que se liberen terroristas, el fallo no va a permitir que estemos desguarnecidos, ni mucho menos. El fallo, como te repito, tiene lo positivo de que se ponen los supuestos que podría generar la declaratoria de inconstitucionalidad, y por lo tanto cubre los vacíos que esta declaratoria podría suponer, por lo que los jueces están obligados a fallar conforme a la interpretación que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, ha dictado. ¿Hay normas que el Congreso tiene que revisar? Bueno, es que el fallo exhorta que el Congreso dicte alguna legislación para efectos de que, por ejemplo, cumplidos los 30 años de pena máxima de terrorismo, se vea algún mecanismo de evaluación para ver si se otorga algún tipo de beneficio penitenciario a esas gentes. En todo caso estamos hablando de temas que tampoco son de una urgencia inmediata. Pero sí, el Congreso va, obviamente, la Comisión de Justicia va a revisar con detenimiento el fallo y vamos a dar la legislación que el caso amerite en resguardo de los ciudadanos y en resguardo del propio Estado peruano. ¿Se va a abocar íntegramente a este tema o no? Sí. Como dicen algunos. No, yo creo que el tema, obviamente, es un tema de trascendencia que merece un debate y una dedicación importante, pero tampoco es cosa de que acá tengamos un plazo de que sin 48 horas no hay una legislación y por tanto actuemos a las carreras. ¿No es el tema? No, es un tema que hay que verlo con tranquilidad, sin, yo diría, en un tiempo razonable, analizado correctamente y no se trata de acelerar la aprobación de una norma que al final no sabe cómo corresponde. Creo además que hace bien el Poder Ejecutivo en convocar a una suerte de comisión evaluadora que inclusive puede el Poder Ejecutivo promover un proyecto de ley. Usted sabe que el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa y que puede, a su vez, ayudar al Congreso en su labor de legislar. ¿Esto afecta de alguna u otra manera la labor congresal, por ejemplo? ¿Llama la atención a la forma en que ha actuado el Congreso de la República o no? No, yo creo que los parlamentarios estamos acostumbrados, en primer lugar, a ver varios temas en paralelo. Así que yo no creo que ese tema va, obviamente, a impedir el funcionamiento del Congreso ni a hacer que los temas que están en debate actualmente no se vean, ni mucho menos. Ahora, hay otro tema que también se ha estado tocando desde hace mucho tiempo y es la reforma constitucional. Sobre esto, algunos diarios hoy día han sacado diversas declaraciones de algunos juristas que declaran que el Congreso de la República no tiene la facultad para realizar una reforma constitucional integral. Sobre esto, nosotros queremos revisar algunas encuestas que ha realizado el CPI en los últimos días, el 3 y 4 de enero, a ver, Renzo, si me lo pones en pantalla, sobre si es que se debería o no realmente revisar en su integridad la constitución política. Vamos a esperar... Bueno, se van a ir la mano. En todo caso, unos juristas hoy día, en realidad, Domingo García, ha dicho en Expreso que el Congreso de la República no tiene la facultad para poder revisar en su integridad la constitución política. ¿Tiene o no la facultad? Bueno, yo respeto la opinión de Domingo García Belagún y de otras personas que se han pronunciado en particular. Yo discrepo de esa posición porque la constitución establece claramente cuál es el mecanismo de su reforma. Y debo decir lo siguiente, la constitución es una norma especial, es una norma que a diferencia de las normas ordinarias, es una norma que no se reforma de la misma forma que se elabora. Necesariamente. Porque justamente el poder constituyente, que es el que crea la constitución, nos dice, oiga, cuando yo termine mi trabajo, cuando yo haga la constitución, y yo ya no esté, voy a decirles cómo se va a reformar, mediante qué organismos y mecanismos se va a cambiar la constitución. Y esta constitución del 93, al igual que la del 79, ¿no es cierto?, establece que es en primera instancia el Congreso de la República quien aprueba la reforma constitucional. ¿Se necesita una asamblea constituyente? No. Inclusive establece la actual constitución, y no la del 79, la posibilidad de referéndum. Porque en el 79 no fijaban ni siquiera el referéndum. Y cuando se refiere al referéndum, en el artículo 32, la constitución dice, puede ser sometida a referéndum, la reforma total o parcial de la constitución. Y esta reforma total, ¿quién la hace? O sea, el referéndum es una reforma total que hace, ¿qué? Dos iluminados, tres personas, este, ¿quién? Y cuando vamos al artículo 206 de la constitución, se señala, toda reforma constitucional, toda reforma constitucional parcial, total, toda reforma constitucional, debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. ¿Si es con mayoría absoluta se necesita referéndum, o no? Por eso, pues, con mayoría absoluta del número de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum, dice la constitución, cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con votaciones favorables, en cada caso superior a los dos tercios, a los 80 votos del Congreso. O sea que, yo le doy la siguiente pregunta. Una primera aclaración. De acuerdo con esta constitución vigente, el Congreso elabora la reforma, y después va un referéndum como norma general. Se omite el referéndum si hay que más de dos tercios. Imaginemos que no está vigente esta constitución. Vayamos a la del 79. También establece que es el Congreso el que hace la reforma. Y es que, fíjese, el poder constituyente tiene tres funciones. Una función fundacional, o sea, cuando se funda el Estado. En segundo lugar, una función, diríamos, revolucionaria o rupturista. O sea, una revolución y, bueno, se implana, ¿no? Y en tercer lugar, una función reformadora. Y la función reformadora, normalmente, en los países cuya democracia está más avanzada, yo le puedo citar, pues, Alemania, Holanda, Bélgica o Suecia, se da a través del poder legislativo como una legislación ordinaria. Y en otros casos, como por ejemplo España o el país, o nuestro país, establecen un procedimiento parlamentario y después un referéndum, o una cosa que nace igual en el Parlamento. Entonces, el tema es que el Congreso de la República, el poder constituido, es a su vez constituyente porque tiene funciones de reforma constitucional y tiene funciones de dar las normas ordinarias para el desenvolvimiento del país. ¿Por qué algunos puristas creen necesario una asamblea constituyente y esto pueda ya, digamos, informarse ante la población y la población exija una asamblea constituyente? Yo creo que hay varias justificaciones. ¿La labor del Parlamento que se está cuestionando podría ser? Bueno, eso puede ser una. En todo caso, si vamos a las encuestas, yo le diría que si usted hace una encuesta, seguramente que la gran mayoría de la población piensa que en el Parlamento se obtienen puestos de trabajo y que en el Parlamento se puede conseguir que se haga una carretera, una escuela. Pero como ha pasado, ¿no? Bueno, y eso no corresponde al Parlamento. O sea que los parlamentarios tenemos que actuar y los políticos tenemos que actuar de acuerdo al marco constitucional y legal que tenemos, que hemos jurado a defender, y no en base a encuestas u opiniones muy respetables, pero que no están acordes al marco constitucional. Entonces, en primer lugar, yo diría lo siguiente, fíjese. ¿Qué ha ocurrido? Nuestro país, si de algo es campeón mundial, es campeón en transiciones. Nosotros cada 20 años hemos entrado en un proceso de recuperación de la democracia. Después de los señores de Leguía, después con Bustamantí Rivero, con Belaunde, con Belaunde nuevamente, con Valentín Paniagua. Y tenemos, y como decía Manuel Vicente Villarán, nos hemos pasado haciendo y deshaciendo constituciones. Y tenemos un promedio de 15 años de vigencia de cada texto constitucional. Pues la idea es que... Y como la Constitución, fíjese, como las constituciones, nunca han sido reformadas de acuerdo a su texto original, porque han sido fruto de concluir un gobierno de facto y entrar en una democracia. O de intereses personales. No, o sea, no... La reforma constitucional en nuestro país, lamentablemente, no se ha llevado de acuerdo a los cauces que prevé el propio texto constitucional, porque ha sido justamente una suerte de reforma rupturista con lo anterior, que era un Estado antidemocrático, ¿no? Y entonces un tránsito a la democracia era hacer una asamblea constituyente. Con licencia, tenemos un poco de tiempo y yo quería hacer una consulta. ¿Qué ha generado eso? Permíteme terminar, Karine. ¿Qué ha generado eso? Que la población tenga en la mente la idea de que solamente una asamblea constituyente es la que reforma la Constitución. Que nos puedan parar, en todo caso. No, claro. Y eso no es cierto. Entonces, hay otra gente que prefiere quizás que se mantenga la Constitución del 93 porque es una constitución que es más liberal. Le voy a hacer una pregunta que declara aquí Domingo García. Dice que al Congreso de la República no le convendría, en todo caso, una asamblea constituyente porque le quitaría el poder. ¿Le quitaría el poder al Congreso de la República esto? Bueno, evidentemente, pues, evidentemente, si de acuerdo con la Constitución es el Congreso el facultado para crear una reforma, si usted cree un organismo paralelo para que haga parte de las funciones del Parlamento, le quita poder. Pero ese no es el tema de por qué no convocar una asamblea constituyente. El tema está porque la Constitución no prevé esa asamblea. Sobre el 100% de la nueva Carta Magna, ¿ya cuánto se ha avanzado? Bueno, ha habido un trabajo en la Comisión de Constitución concluido y ahora estamos ya en el debate en el Pleno. Se han debatido los primeros capítulos. Hoy continúa el debate. Vamos a trabajar martes, miércoles y jueves. ¿Este semana? ¿10%? Yo diría que sí, un 15%. ¿Falta mucho por trabajar entonces? Falta mucho por debatir, porque ya el trabajo está realizado y obviamente ya en el Pleno lo que se hace, se hacen correcciones, se pulen artículos, pero no se olvide usted que esto es fruto de un trabajo de año y medio de la Comisión de Constitución en la cual están representadas todas las fuerzas políticas y todos nos hemos comprometido a sacar adelante este proyecto. Es más que vale pena que se haga un trabajo exhaustivo para que no se siga cambiando la Constitución. Bueno, es que justamente los países más estables son los que tienen normas fundamentales más sólidas y perecederas en el tiempo. Bien, muchas gracias, congresista, por estar aquí en D6&D. A ti, Karina. Nosotros hacemos una pausa. Gracias. 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 Gracias.